Belinda llegó tranquila a la capital del Valle del Cauca para cerrar el Cali Expo Show con su nueva colección para una importante marca de moda colombiana. La cantante y actriz ya no será expulsada de México por participar en actos políticos en condición de extranjera. La cantante Belinda le puso punto final al Cali Expo Show con este desfile en el que presentó la colección diseñada por ella para una marca de ropa colombiana. Estoy emocionadísima, me encanta Cali, para mí es un placer siempre estar en Colombia, siempre venir, la gente es súper linda, me han recibido siempre con tanto cariño y pues con los brazos abiertos y nerviosa porque es la segunda vez que presento mi colección pero es la primera vez que hago la pasarela. Y lució radiante, sin el temor a ser expulsada de México por su participación en política con el presidente electo Manuel López Obrador, quien por ser española asumió la polémica de haber infringido la ley que prohíbe esto a los extranjeros. Sin embargo fue el mismo gobierno quien señaló que el artículo 33 de la constitución de ese país no aplicaba para ella, quien está en trámite de nacionalizarse. Bueno este tema ya se aclaró en redes sociales y pues a mí me encanta poder ayudar a mi país, involucrarme lo más que pueda, México es un país hermoso pero pues hay muchas cosas que se tienen que arreglar, muchas cosas que se tienen que mejorar. Eso sí, la actriz no descartó dejar por un tiempo la música para dedicarse a la política. Para mí la gente, convivir con la gente, ayudar a los demás, yo creo que para eso estamos los seres humanos en esta tierra. Sin embargo Beninda señaló que por el momento continuará trabajando en sus producciones musicales y dedicará más tiempo a la moda, tema que la apasiona y la ha despertado la admiración por los creadores colombianos. Hasta aquí Toma 1, tenemos una cita la próxima semana con más información de su interés, que tengan una semana muy productiva.